Ella es Maríen Velasco, Miss Varinas 2017, luciendo el exquisito traje de gala realizado por nuestro querido Ángel Sánchez para Michelle Vadillo, Miss Mérida 1992. Miss Varinas, Maríen Velasco. Estatura, 177, medidas 88, 60, 90. Miss Varinas, Maríen Velasco. Inspirado en un pavo real blanco, este diseño exclusivo de Alejandro Fajardo se presenta sobre un crepe valentino y gazar, recreando bordados de cristales y lujoso plumaje. Recorriendo la silueta y destacando la sugerente abertura lateral que da inicio a la flamante y vaporosa cola. Vivian Felizola es la diseñadora de las joyas. Continuamos y en esta oportunidad con la siguiente banda que corresponde al mejor estilo. Las nominadas son Miss Guarico, Miss Carabobo y Miss Varinas. Con el 62% de las votaciones, la ganadora es Miss Varinas, señorita Maríen Velasco. Coloca a la banda nuestro amigo Ivo Contreras, estilista oficial del Miss Venezuela 2017. El último lugar, ¿quién lo ocupará? ¡Qué emocionante! ¡Sí, señor! ¡Muchos nervios! El último lugar lo ocupan Miss Varinas. Miss Varinas. ¡Muchos nervios! El mundo entero se va de ti. ¡Muchos nervios! ¡Muchos nervios! ¡Muchos nervios! A ver, la última pregunta y por suerte te toca a ti. Es la pregunta que le puse más empeño, creo. A ver. Por favor, Mariam. Recientemente, en un certamen de belleza latinoamericano, las candidatas sustituyeron sus medidas corporales por cifras de mujeres que habían sido víctimas de violencia de género. Si tuvieses la oportunidad de hacer lo mismo en este escenario, ¿qué expondrías? Buenas noches. Bueno, sin duda me gustaría exponer ese amor que tiene la mujer por sí misma. Es sobresaltar el amor de la mujer por sí misma en su cuerpo, sentirse bien en su propia piel, al verse al espejo y decir, wow, soy lo que soy y me siento muy bien por ser lo que soy. Eso es sin duda lo que expondría. Gracias, Miss Varinas. Vamos a recibir ahora a Miss Varinas. Hoy vivo mi sueño y aunque estoy despierta, sigo soñando. El Miss Venezuela es belleza en todas sus formas de expresión. Una plataforma mágica que permite ser embajadora de la humanidad compartiendo mensajes y valores presentes en mi vida. Gracias, organización Miss Venezuela, por brindarme la oportunidad de ser parte de este espacio de disfrute para todos los venezolanos. Gracias. Mis fotogénica es Miss Varinas, la señorita Mariem Velasco. Coloca la banda Daniel Hernández, representante de la Asociación de Comunicadores Gráficos de Venezuela. Felicitaciones, Miss Varinas. Corresponde ahora. Bueno, Miss Venezuela International es... Miss Varinas, señorita Mariem Velasco. Felicitaciones. A nuestra nueva Miss Venezuela Internacional. Recibe la banda de la mano de Rosangélica Ficitelli y las flores de Cristian Núñez. Y nuestra Miss International. Estoy súper feliz. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Gracias, organización Miss Venezuela, por permitirme y permitirnos dar un poquito de felicidad, mucha felicidad al país. Y las que faltan, Henry. Voy a dejar a nuestras reinas en su cuadro oposición de ganadora. Gracias, María. Gracias, María. María. Co- CPA, dimán, Raíbe, chao de Cristian Núñez. Si, nhébrame, chao de Cristian Núñez. Venezuela Miss China さあ、他に5人となりました 11人目 Miss Venezuela Miss Venezuela Miss Venezuela Buenas tardes a todos, hoy es un día muy especial para todos los delegados internacionales, pero para mí es especialmente especial, porque hoy también estoy celebrando mi cumpleaños. En mi país tenemos el costume de no revelar nuestro deseo de un cumpleaños, pero hoy quiero hacer una excepción. Mi sueño, mi cumpleaños de mi cumpleaños, es que si fuera mi cumpleaños suficiente para ser tu siguiente mes internacional, I can continue to stimulate children around the world to read. En Venezuela, I have devoted a great part of my time serving as a storyteller for less favored populations, and I'm living proof that reading is the way towards knowledge. My goal, Miss International, is that every child around the world have access to books that speak about tolerance, respect, and happiness. I firmly believe in the power of dreams to change societies, and think if every one of us takes on the duty of reading a history to a child, that child will be more educated and the world will be happier. That is my birthday wish. Arigatou gozaimashin. Miss International 2018 goes to Miss Colombia. Congratulations. Next is the fourth位. The third runner-up of Miss International 2018 goes to Miss Romania. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.